Cien años, ¿quién me diría que tuviese al cabo de ellos sino blancos mis cabellos y el alma apagada y fría? Un día tras otro día mi existencia ha consumido y hoy, asombrado, aturdido, mi memoria se derrama por el ancho panorama de los años que he vivido y aparecen ante mí, fugitivas y ligeras, las venturosas primeras que desvanecerse vi. Con esta alegría y hasta con poesía, doña Berta Rojas Mora llegó este 18 de noviembre a sus 100 años de vida. Esta abuelita vive en Quebradas, en San Isidro de El General y es una persona muy querida en la comunidad, conocida por su gran humildad y el don de compartir. Nos gustaba vivir en esos 200 cubases en una y otra parte para ir pasando la vida y lo que se ganaba en ese tiempo, cogiendo cubases, todo el día nos ganábamos un colón. ¿Un colón por qué? ¿Por cuarto? ¿Sin importar lo que cogieran? Lo que cogieran, pero por día un colón. Y íbamos pasando la vida, porque ahí la cima todo pegaba, toda su huerta y maíz y todo se cosechaba. De ahí que mami diga, ¿cómo es mami? Nada tengo, nada me hace falta. Ah, sí, yo. Y toda la vida he sido lo que soy, nada tengo, nada me hace falta. Porque nunca he sido dueña de nada. Ah, güey, ¿y su pasión por la poesía de dónde salió? Yo no sé, como estaba, no vagabunda porque yo trabajaba mucho, pero me dio por escribir y a veces me salía algo. Berta Rojas Mora, nació el 18 de noviembre de 1921 en Santa María de Dota y se vino al Valle del General caminando con su familia por el Cerro de la Muerte. Se casó con Benjamín Rodríguez Segura. Tiene seis hijos, 21 nietos, 36 bisnietos y un tataranieto. A sus 100 años es una mujer con una gran memoria, amante de la poesía, de ir a la iglesia y de compartir con su familia. Es bonito, bonito, vivir en un ranchito de esos era lo más lindo. A mí me gusta vivir en esos 200 cubases en una y otra parte para ir pasando la vida. Doña Berta llegó a los 100 años de vida y su familia se siente más que feliz de tenerla con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!